Estamos buscando a Sara Carrizo, que digamos es la madre de un compañero nuestro, de un amigo. Se ha perdido desde ayer, supuestamente tenía que llegar, ella venía de Salta, en el colectivo. Y bueno, desde esta mañana, digamos, de ayer al mediodía, no ha regresado a su casa. Y bueno, el hijo, la familia, están todos muy preocupados. Ella venía, ella es de color castaño, su cabello es delgada. Venía con un pantalón tipo frisa azul, de color azul, remera clara, con un bolso, más o menos, de color tigrado, para que lo ubiquen, digamos. Si la pueden contactar con ella, es muy importante, porque la familia está muy mal y bueno. ¿Y qué edad tiene la señora? 79. ¿Pero se sabe si llegó a Córdoba? Sí, sí, se sabe. Por el problema del Mercobus, dicen que no pudo llegar a la terminal, que creo que venían por Boulevard Perón y doblaron en corriente. Entonces, ahí aparentemente ha bajado. Los choferes dicen que la han visto, pero no sabemos más. Está en Córdoba, está pérdida en Córdoba. ¿Y ella debía venir a parar en un hotel? La estaban esperando sus hijos. Así que probablemente esté en la calle o en algún domicilio. Sí, exactamente. Y como ella no tiene celular, estamos tratando de ubicarla. Nosotros tenemos algunos teléfonos de contacto. 351-68-399-15 y 351-75-30-210. Es de los familiares de ella también. ¿Esta señora está sana? Sí. Por ahí, por el tema de la edad, tal vez se pierde un poco. Y acá en Córdoba no conoce mucho. Ese es nuestro miedo.